vamos a empezar el episodio del día de hoy básicamente estamos hablando sobre los picks y predicciones de la semana número 13 de la nfl 2022 mi nombre es marcelo sá y es un canal de nfl en español que lo pueden encontrar en apple podcast en google podcast en ancor spotify en ibooks también pueden encontrar en twitter y en todas las plataformas las cuales ya mencioné me pueden encontrar como marcelo sá que le estará apareciendo la misma foto del canal pero bueno ya empieza la semana número 13 de la nfl 2022 ya sólo quedan cinco semanas más de temporada regular y recuerden que después viene lado los playoff con empezando con la ronda de comodines y cada una de estas siguientes semanas contando esta semana número 13 pues va a ser de suma importancia para cada uno de los equipos que están peleando fuertemente por la post temporada y vamos a empezar con el primer juego que estaremos analizando estaremos comentando el día de hoy y estaré diciendo mi pick también cabe recalcar que si ustedes no están de acuerdo con mis picks lo pueden dejar en los comentarios y por ahí estaremos platicando un poco más al respecto pero bueno en el gilet stadium la casa de los paytrots estos paytrots van a enfrentar a unos buffalo bills que dejan más dudas que certezas unos paytrots que están muy limitados de talento pero tienen la mente defensiva y a la mente maestra bill bellichick así que la verdad es que está bastante difícil de predecir este este encuentro pero mi pick es para los bills aunque también no descarto para nada y es este son estos son estos picks que la verdad son muy difíciles porque ya vimos lo que pasó el año pasado donde los donde estos paytrots corrieron solamente en perdón este estos paytrots solamente lanzaron en tres ocasiones y así fue la clave para vencer a estos bills que no tuvieron respuesta mi pick es para estos bills como quiera en el mercedes-benz stadium la casa de los este de los falcons se van a enfrentar a unos Pittsburgh Steelers que vienen de ganar en contra de los colts y yo mi opinión estos Steelers la verdad es que vienen bastante bien un equipo que la defensiva me gusta lo que estamos viendo que ni pique este jugando de una forma mejor nadie está lesionado pero el ataque terrestre funcionó con Benny Snell y del otro lado los falcons dejan muchas dudas me dejan más dudas que certezas así que mi pick es para los Steelers ahora vayamos con el siguiente en la casa de los báltimos ravens unos ravens que se van a enfrentar a unos pobres y unos muy 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 pobres broncos de ember que no hay mucho que decir y aquí en el nfl piquen el 98 por ciento el 98 por ciento de las personas votan porque estos ravens van a ganar y yo también o sea al menos que suceda algo súper espectacular que de plano estos ravens esa no se pierdan la ventaja en el último cuarto o sea no si lo veo bastante factible o sea es algo que si veo bastante factible que esos ravens pierdan una ventaja este en el último cuarto por más de una posición pero no en contra de estos broncos de ember que simplemente no se les ve ni pies ni cabeza voy con los ravens vayamos con el siguiente en el sol del field stadium la casa de los chicago bears estos chicago bears se van a enfrentar a los packers y si está la narrativa de que estos packers este tienen la bueno el aaron royce mejor dicho o sea es dueño de ellos y de hecho si te vi un dato muy curioso que de los de los últimos cinco partidos que este estos dos equipos se han enfrentado los packers han sido han salido victoriosos pero bueno yo creo que si juega justin fields y esta es la 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 este cómo explicarlo la interrogante si juega justin fields yo me voy con los bears yo creo que los bears pueden ganar este partido aparte porque aaron royce está en duda aunque no me importa mucho si aaron royce va a jugar o no este partido así que si juega justin fields yo voy con los chicago bears pero si juega si no juega justin fields yo voy con los green bay packers aquí os habitan con los con los este con el update que tenemos de justin fields y su y sus lesiones yo voy con los packers ya que pues se me hace un mejor equipo aunque como quieran han decepcionado bastante veamos con el siguiente los lions en frente de bueno en el fourth field team estos estos detroit lions se van a enfrentar a unos jackson milt jaguars que vienen de ganar bastante bien mi pick es para los jackson milt jaguars porque porque hay dos cosas muy importantes aquí una es que de parte de los jaguars tienes a dog peterson que se me hace mejor head coach que dan campbell aparte estos lions la verdad es que están muy limitados por el head coaching y va de la mano con lo que acabo de mencionar creo que los lions tienen un super roster pero están amarrados a dan campbell y compañía que creo yo que es de los peores staff de cucheos de toda la nfl pero bueno mi pick es para los jaguars número de este perdón número uno en el vamos con el siguiente partido en el energy stadium la casa de los texans en el reencuentro de de shon watson y la re y el reingreso a la nfl de shon watson después de 710 si no me equivoco de shon watson va a disputar su primer snap en una bueno en la temporada regular porque recordemos que estuvo jugando en la pretemporada pero estos browns de cleveland se van a enfrentar a los houston texans yo mi pick es para los browns un equipo de los texans que simplemente se ve como como el peor equipo de la nfl no veo ni por dónde o sea en serio me sorprendería bastante que estos texans ganaran este partido y la verdad es que viéndolo bien por el tema que hay con de shon watson si se vería bastante factible el hecho de que ganaran los texans pero mi pick es para los browns veamos con el siguiente en el en la en la casa de los vikings estos vas estos minnesota vikings se van a enfrentar a mike white y los new york jets aquí es un partido que hace unas cuantas semanas bueno la semana pasada diría fácilmente este vikings pero con el cambio creo back y cómo se vio este equipo de los jets la verdad es que es bastante difícil poder adivinar cómo no poder predecir este pick mejor dicho porque los jets con esta ofensiva con el cambio coreback se vieron súper bien unos vikings que van a jugar ahora en horario de las 12 pm y recordamos que kirk cousins a esa hora en ese horario es un es uno de los mejores o el mejor coreback de la nfl cuando juega en ese horario así que mi pick es para los vikings aunque creo yo que es un va a ser un partido el cual va a estar muy pero que muy cerrado y el macho sos garner con justin jefferson la verdad me lo estoy saboreando a mitad de a mitad de semana ahora vayamos con un duelo divisional en el metlife stadium los new york giants se van a enfrentar a los washington commanders aquí la verdad yo mi pick es para los commanders un equipo de los commanders que la verdad viene jugando bastante bien un ataque terrestre consolidado con brian robinson con un este una dupla combinada con este antonio gibson también tienes a kurt y samuel terry mcclory terry genic jugando de una forma este no brillante pero una forma consistente y una defensiva que luce de miedo mi pick es para los washington commanders en el lincoln financial field stadium la casa de los eagles estos eagles van a enfrentar a los titans y la verdad es que me llama mucho la atención este juego porque porque los eagles se van a enfrentar a una defensiva bastante capaz como la como es la de los titans pero la verdad es que yo mi pick es para los eagles ya que esta línea ofensiva creo yo que va a dominar a la frontal defensiva de los titans y la verdad es que va a ser un gran juego duelo de trincheras el que gane la posición en la yarda un número uno cuando arranca el balón va a ser el que gane este partido y me encanta lo que veo en ese sentido va a ser un macho que no es no es lo más este flash y no es lo más este llamativo pero si es algo que es muy interesante ver como la línea las diferentes líneas línea ofensiva línea defensiva de los respectivos equipos se van a enfrentar porque son líneas de ofensivas y defensivas de los eagles y de los titans bastante poderosas y fuertes ahora en el sofá y stadium los rams sin matthew stafford sin anton donald sin cooper cobb etcétera sin alan robinson y así puedo seguir con toda la lista de lesionados sin joseph notboom etcétera estos rams se van a enfrentar a los seahawks y aquí no hay mucho que decir los seahawks vienen jugando bastante bien mejor que estos rams la verdad ahora el duelo uno de los mejores duelos de esta temporada y de esta semana los en el libre stadium estos 49ers van a enfrentar a los este a los miami dolphins este mike no si es mike mcdaniel no si no me equivoco es que me equivoco mucho con josh mcdaniel el head coach de los raiders pero no si josh mike mcdaniel el que era coordinador del ataque terrestre de los san francisco 49ers que ahora es head coach de los dolphins se va a enfrentar a su ex equipo entre comillas y yo con mi pic espero los san francisco 49ers porque lo muy muy probablemente ni terren amstead ni el otro ataque de ataque ofensivo vayan a jugar este encuentro por parte de los dolphins así que mi pic espero los san francisco 49ers que creo yo que con estos cuatro frontales que tienen que son maravillosos van a poder controlar a esta ofensiva ahora vayamos con el siguiente uno también de los mejores este de los mejores partidos en el pole drum stadium la casa de los bengals se van a enfrentar a los chips bueno estos bengalíes cincinnati estos bengals se van a enfrentar a los cansa city chips mi pic es para los bengals a pesar de que a pesar de que el 26 por ciento de las personas piensan que van a ganar estos bengals y el otro 74 piensen que van a ganar los chips mi pic es para los bengals creo yo que es un equipo que tiene muchísimo talento que no lo más probable es que regresen llamar chase me encanta lo que está jugando la defensiva más que nada porque es lo que tienen ahora que no tenían el año pasado defensiva y se está notando en partidos por ejemplo contra los titans que le invitaron a menos de tres yardas por acarreo a derrick henry y es lo que quieres ver en un equipo que está destinado a llegar a los playoff veamos con el siguiente los raiders en contra de los chargers aquí no hay mucho que decir la verdad duelo duelo de malos head coaches brandon staley brandon staley de parte de los chargers jorge mcdaniel de parte de los raiders mi pic es para los chargers veamos con el siguiente en el at&t stadium la casa de los dallas cowboys se van a enfrentar a los colts con unos dallas cowboys que están jugando bastante bien mi pic es para los dallas cowboys y creo que no hay mucho que mencionar y para finalizar la semana número 13 de la nfl 2022 en el raymond james stadium la casa de los tampa bay buccaneers en un duelo divisional se van a enfrentar a los saints de new orleans la verdad es que me gusta mucho bueno no me gusta mucho este encuentro pero tiene implicaciones de playoff ya que se está jugando la 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 división en este partido ya que los saints y los buccaneers y toda la división con record perdedor está peleando esta división tan mediocre que no pensé que fuera a estar tan fea esta división sur de la nfc si no me equivoco pero mi pic es para los tampa bay buccaneers y hasta aquí el episodio del día de hoy espero que les haya gustado espero que les haya encantado dejen su like suscríbanse al canal compartan si les ha gustado todo el contenido que traemos aquí picks y predicciones power rankings historias a seguir conclusiones de la semana y mucho contenido y todo dedicado a la nfl mi nombre es marcelo rosa y estos fueron los picks y predicciones de la semana número 13 de la nf de la nfl 2022 así que hasta la próxima adiós